La bohemia de la nena te trajo miel, sabiduría y placer No había nada que hacer, solo aprendí a crecer Estoy en la montaña besando la vida Por todo lo que tengo estoy agradecida Mamita, no quiero que estés herida Que la familia nunca se divida No me des la mano, no quiero tocarte Tu plata postura está muy lejos de mi arte A mí nunca con nada me podrás comprar Acá te espero solo si querés ayudar Al escribir yo siento la paz Me importa un pepino, qué concha dirás Yo hago música para el mundo Mi mensaje es tan profundo For all my the focus Desde mi ya latino Salsa y sabor, mi gente Desde mi ya latino Las zonas de húngara hoy es matuki Salsa y sabor, mi gente No hay nadie Que concha Yo sé que la familia no me identifico Y miras Yo sé que la espetra